Querían que la gente me olvidara Pues ya volví Cargan mi receta Y ahora me doy cuenta Que aprendieron bien Yo que el vuelo del momento Y el perro que estaba preso De prisión ya lo saqué Yo con intención en ser y simular Agarré línea directa para trabajar Vengo a reclamar Lo que están haciendo En aquellos tiempos Yo me lo inventé Ya me ha pasado de todo Vivir la vida en modo Ya que andamos otra vez Voy a hacer lo necesario Para conseguir Lo que les he cosechado Y nunca recogí Hoy me toca a mí Pa' que llegara el billete Tuve que brincar el ruedo Tal vez hubo tropezones Pero yo seguí de terco Le sufrí para ser jefe Y en el apellido llevo Ese peso que es muy grande Pero lleno de talento Y sí Sigue sonando el estilo Que marca la diferencia Raúl Junior Y los perrotes del topochismo ¡Ándale! Todos los consejos Que me da mi viejo Una bendición El mercado El mercado lo conozco Ya los buenos del negocio Ya los tengo a mi favor Muchos no hayan como hacerle Porque ya volví Les prometo que la historia Se va a repetir Ya les advertí Lo que están haciendo En aquellos tiempos Yo me lo inventé Ya me ha pasado de todo Viví la vida a mi modo Ya que andamos otra vez Voy a hacer lo necesario Para conseguir Lo que les he cosechado Y nunca recogí Hoy me toca a mí Para que llegara el billete Tuve que brincar el ruedo Tal vez hubo tropezones Pero yo seguí de ser rico Me sufrí para ser jefe Que en el apellido llevo Ese peso que es muy grande Pero lleno de talento ¡Gracias! Ocho! ¡Gracias!